¿Cuántos hijos tiene Luisana Lopilato y qué parte del mundo nacieron? La historia de amor de Luisana Lopilato y Michael Bublé comenzó en 2008, cuando la actriz decidió asistir a un concierto que daba el canadiense en el Teatro Grand Rex. Terminado el show, al que había asistido junto a su hermana, la invitaron a sacarse una foto con él en el camarín y accedió. Dicen que el flechazo fue mutuo, y pese a que ella no hablaba inglés y él no hablaba nada de español. El músico se enamoró perdidamente e hizo todo lo posible para poder conquistarla. Yo me voy a casar con vos, le dijo ese mismo día. Finalmente, pese a todas las barreras que los podían distanciar, como la distancia, los idiomas o sus profesiones, Luisana Lopilato y Michael Bublé terminaron juntos. Empezaron a conocerse, se casaron dos veces y conformaron una numerosa familia. Con el paso del tiempo la actriz y el músico se convirtieron en padres de cuatro niños. Noah, Elías, vida y cielo. Entre el mayor de ellos y la menor, que nació hace algunos meses, hay una diferencia de nueve años. Noah llegó a este mundo el 27 de agosto de 2013, el 22 de enero de 2016 lo siguió Elías. La primera nena nació el 25 de julio de 2018 y finalmente, el pasado 22 de agosto llegó cielo. Los cuatro niños nacieron en Canadá, país en el que residen desde que Luisana Lopilato se casó con Michael Bublé. La actriz argentina y el artista llevan 14 años de amor juntos, se siguen mostrando muy enamorados como el primer día y sobre todo, súper compañeros, más en lo que respecta a la crianza de sus cuatro pequeños. Además, lograron un equilibrio entre sus obligaciones laborales, tanto así que Luisana regresa al país para cada desafío que acepta. Gracias por ver el video.